Y ahora me acompaña Daniela Ordenes, Ejecutiva de Ventas de la Inmobiliaria Nollaman, para que nos cuente todos los detalles de este edificio. Daniela, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Nos gustaría que nos contara cuáles son las terminaciones de los departamentos. Los departamentos cuentan con porcelanato grés, ensaladestar, comedor, kitchenette y dormitorios, cocina con cubierta granito, equipada con campana, horno eléctrico y encimera gas, baño principal con cubierta de mármol, calefón incluido y conexión para lavadora en todos los departamentos. Además, el edificio viene equipado con una sala multiuso, una sala de juegos y dos quinchos con aras verdes para compartir. Fantástico. Y respecto a los precios, ¿hay alguna promoción para nuestros interesados? Hoy tenemos muy buenos precios, partiendo de las 2.098 UF de un dormitorio y un baño, hasta las 3.480 UF de tres dormitorios y dos baños. Además, tenemos descuentos muy atractivos y una promoción imperdible que tenemos por este mes, que por la compra de un departamento te puedes llevar una gift card de hasta 3 millones de pesos. Además, contamos con opciones de pago para el pie de hasta 18 cuotas sin interés con tarjeta de crédito. Daniela, tenemos tres departamentos pilotos que ya se pueden venir a visitar. Me gustaría que fueras tú misma la que a esta cámara invitaras a nuestros amigos del tren inmobiliario a conocer el edificio Quinta Avenida. ¿Te parece? Los invito a todos a conocer nuestro proyecto Quinta Avenida 1198 de Inmobiliaria en Oyaban. Ya tenemos el 40% aproximadamente del edificio ya vendido. Nuestra atención al cliente es de lunes a domingo de 11 horas a 14 horas y de 15 horas a 19 horas. Además, contamos con la certificación Best Place to Live, que reúne a las mejores inmobiliarias para vivir en Chile y esto en base a las opiniones de nuestros propios clientes. Además de la certificación ISO 9001, que nos certifica tanto constructora como inmobiliaria. No nos queda más que esperar a todos nuestros amigos del tren inmobiliario. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Diana.